17, y ahí le pega el chileno Bravo para buscar la espalda del mono Corre para buscar Rolón, se va a quedar con ella Está atacando Wander, arranca Rolón, tiró para Rolón Quiere enganchar, venga aquí, escapa, viene que venido Está en el área, va a sacar el centro Vino para Bravo, le pega Bravo, le pega, tiró al arco ¡Gol! ¡Santurio! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Wander Santurio! Le pegó a la pelota Bravo, rebotó en García Y estaba Santurio con la caña al hombro Para tocarla al fondo del arco A los 17 minutos Abre la cuenta el bohemio En el clásico del Bravo Fue a empujar, fue a revolver Y estaba con la caña al hombro Para tocarla dentro del arco Para abrir la cuenta Enredado, forzado, empujando Está ganando Wander ¡Gol de Wander! ¡Gol de Wander! ¡Gol de Wander! ¡Gol de Wander! Le quedó a Santurio y decíamos ¡Wander busca para este campeonato los goles que vienen de juveniles! Y comienzan a llegar Y cuando no En un partido clásico El once Santurio El que vino de abajo Marca el primero Lo gana el bohemio Lo gana el bohemio 1 a 0 Los hombres de Wander que protestan También se mueve el arquero Silvera Estamos en 13 minutos Se tira la chance De tiro penal De empatar el partido Va a rematar Thiago Borba Que como decía el Vasco Antes de que marcara el penal Por Var Se había tomado la pelota Pero el punto penal Va a rematar Borba 13 minutos y medio Penal para River Momento dramático de la noche De espaldas al arco Donde está la gente de Wander Le va a pegar Borba Que acomoda la pelota Va a rematar el penal Le dice Burgos Que no se adelante El arquero se logra Que se pare contra el gol Momento dramático de la noche Momento dramático del clásico del Prado Los de River se levantan Allá en la tribuna de enfrente Va a rematar el penal Borba Atención con esto Se mueve Silvera para un lado y para el otro Le va a pegar Borba Que va a tomar carga Atención Momento dramático de la noche Va a rematar el penal de pierna derecha Va a buscar el empate Le va a pegar Borba Toma carrera Borba 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 Gol Gol River Lo remató abajo contra el vertical derecho Le pegó fuerte Borba Le pegó a la izquierda Y acá era casi imposible ver con la cantidad de gente que había por delante Pero le decía Tiago Borba ya había agarrado el balón Ya se había parado Hacía rato en el punto penal Para intentar buscar la posibilidad de definición La posibilidad de empate Y a los 14 minutos del segundo tiempo A donde le señalaba Mauro Silveira Que le señalaba a la derecha Pero se volcó a la izquierda Y a la derecha Fue donde pateó el 9 Fue donde pateó Tiago Borba A los 14 del segundo tiempo Lo empata la Bárcena Igual a la 1 de Prado La 30 Bien, ya Estás en Radio Nacional En el clásico del Plavo Atención Vino el centro El golpe de cabeza Devuelve a la media Le va a quedar el remate Gol Gol Borba Gol 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 atravesó la noche que lo dejó parado a Silvera, para que River sea un abrazo del alma, allá contra el sector derecho, para que el clásico se tingue en rojo y blanco le pegó Borba sacudió el revén que rompió la noche le rompió el arco a Silvera y a los 32 minutos Thiago Borba pelota suelta, le pegó arriba contra el ángulo derecho lo da vuelta River lo da vuelta el tercero, Thiago Borba 2 a 1, fútbol azor y sombra llegando a todo el país y el mundo tiene que ver el segundo tiempo con lo vivido en el primero cuando Wander se había sacado la ventaja, en los primeros 45 minutos salió River con otra cabeza y Wander también salió mucho más frío de lo que había jugado en el primer tiempo primero la chance del penal y Borba gol y ahora la chance de pelota parada marcó mal, el equipo bohemio le quedó el rebote solo en el punto penal a Thiago Borba que otra vez volvió a convertir dos piezas para el 9 Thiago Borba si pasa adelante River en el primer rosso en los primeros hoy también es el nuevo faciales en los primeros castros tienen los 3 son las chicas